Resulta que el bote de basura verde no es de reciclaje, es para orgánicos, como abono y cáscaras. El azul es para reciclaje y el negro es para desechos. No sé qué tienes, Riley. ¿Por qué actúa tan extraño? ¿Y qué esperabas? ¡Se desconectaron las islas! Alegría sabría qué hacer. Ya lo tengo. Hasta que ella vuelva, nosotros haremos lo que ella haría. ¡Gran idea! ¿Furia? ¿Temor? ¿Desagrado? ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey, aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte, ¿no crees? ¿Hockey? ¡Ah, ah! ¡Hay que hacer algo! Yo, ah, no, 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 no sé. Sí, tú, finge ser alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. Ah, ¿por qué no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Ah, investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? ¡Ya va a investigar! ¡Terminé! ¡Fíjese la alegría! ¿Qué? ¿O qué? Estuvo bien, creo. No lo sé. Ah, fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa algo? Sin lugar a duda. Nunca ha actuado de esta forma. ¿Qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. Buen, buen pase para Ripskin. Entra por el centro. ¡Aquí viene! ¡Está solo! ¡Hijo! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? ¡Oh, lo siento, señor! ¡No escuché nada! ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? ¡Ugh! Ya puso de nuevo su expresión tonta. ¡Quisiera darle un puntapié! Señala otra vez. Ah, oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¡Es en serio! ¡No es posible! ¿Por él dejamos al piloto de helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Fue grandiosa, ¿de acuerdo? Riley, ¿estás bien, hija? ¡Oh! Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? ¿De acuerdo? Pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh! ¡Quieres actitud! ¡Será un placer! ¡No, no, no! ¡Sé feliz! ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? ¡Aquí te tienes! ¿Sí? Pues, pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llave es a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Listos para disparar! ¡La tierra en la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, huela conmigo, gatinha.